Sí, sí, a ver, a escuchar algunas palabras de él. Sí, dale para adelante. Bueno, muy bien, a ver, nos acercamos. Muy bien. Bueno, legislador, se reunieron acá, van a empezar a reunirse en la sede del PJ. ¿Qué se debe que hayan cambiado? Digo, porque fue una reunión del bloque legislativo. Sí, sí, bueno, ustedes saben que la conformación de este bloque es nueva. Todavía no tenemos el espacio físico en la legislatura, nos están buscando. Y bueno, una moción del legislador Rodríguez de la Cocha, de que nos reunamos en el PJ. Ustedes ven las comodidades que tenemos acá, para nosotros creo que es importante, más la situación que estamos viviendo. Tenemos un espacio aireado, muy grande, muy lindo. Y bueno, estamos dentro del partido, el partido nuestro. Hoy ha sido la primera reunión, estuvieron los 14 legisladores, y se conversaron algunos temas, obviamente, en los que atañan a la nueva función del bloque. Y creo que ha sido una reunión bastante positiva. ¿Cómo ha tomado el tema de los despidos que hay en la legislatura? La verdad que nos están llegando algunos telegramas, de acuerdo a lo que se dice, todos son dimes y diretes, que sería una reestructuración, de acuerdo a los bloques que quedan. Lo que sería lógico es que no le toque tan solo un solo bloque. Estamos esperando eso. Nos dijeron que la gente va a cobrar el mes de marzo, y las vacas serían a partir del primero de abril. Y bueno, es lo que estamos esperando. ¿Están divididos los comodidades del partido? Evidentemente dentro del partido hay gente que pensamos diferente. El espacio nuestro piensa que desde el espacio legislativo se debe defender la gestión, se debe acompañar al gobierno, tanto nacional como provincial. Las cosas, las vuelvo a repetir, quizás hasta el cansancio se las discuten adentro del bloque, después se sale con un criterio uniforme para afuera. El Estado dijo que va a haber muchos cambios. Entre esos sonaba su nombre para el Ministerio del Interior y a su vez diría el Ministerio de Economía. No, 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 la verdad, no, 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 no está hablado y son versiones. Yo la verdad que estos últimos cinco años me dediqué, estando dentro del partido, como siempre estuve, a cumplir el rol que no cumplí en otro momento, a acompañar a la Intendenta de Aguilar desde donde podía. En el espacio legislativo ocupé el espacio que el presidente de la Cámara decidió y cumplí lo que se venía pidiendo. ¿Tiene diálogo con el vicegobernador Valdon Caldo? Le mandé un mensaje cuando estuvo enfermo, lo saludé en la legislatura la vez pasada. Espero que siga mejorando el Estado de Salud porque esta enfermedad es muy complicada, pero no tuvimos la posibilidad de contar. Adentro del peronismo todo, afuera nada, ¿esa frase la debemos reivindicar hoy más que nunca? Bueno, nosotros desde este espacio, para que no sea tan solo una frase, debemos hacer eso. Mi conducta partidaria desde que empecé en política es esa. Me tocó tomar decisiones que eran muy importantes, más en el aspecto sentimental, te podría decir afectivo en la última gestión. Pero bueno, hoy estoy a donde tengo que estar. Y nosotros los justicialistas es fácil tomar determinaciones porque lo difícil sería hacer algo que va en contra del mandato del partido. Hoy estamos acá y vamos a seguir estando acá. Ahora, una de las cosas que aducen tanto los legisladores como también los delegados comunales es que el gobernador Mazur, a ver, nunca los recibía, no tenía tiempo. Usted no es una de esas personas que pasó, porque usted por donde iba lo atendía. ¿Esto es verdad? O sea, ¿es electivo a quien atiende el gobernador? Uno cuando es gobernador, yo tuve la posibilidad de estar cerca de los gobernadores. Quisiera tener el tiempo para atender a todos los delegados comunales, que son 93, 19 intendentes, los consejos deliberantes, y muchas veces uno deslinda. El gobernador está para hacer gestiones más en una situación que estamos viviendo, de crisis social, de crisis sanitaria. Y aquí no tenemos que decir las cosas como son. La política la viene manejando la misma persona desde hace 12 años. Primero como ministro del Interior, en las dos gestiones anteriores, y después como vicegobernador deslindado por los gobernadores de turno en ese momento. Porque ¿quién niega que Ovaldo Jarno manejaba la política los últimos 8 años de Alperovia? Porque Alperovia se dedicaba a gestionar y andar. Y la manejó bien, y en estos años... Sí, compañeros. Bueno, ahí te... Bueno, escuchamos un poco a lo que decía Mancilla, ¿no? Esto es un Fuego Cruzado, que para vos, me imagino que estés ahí, vas a ser dulce cuando tengas que escribir tu nota para la Gaceta de Mañana, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que esta interna, este cruce que está viendo, aunque no lo definen como interna, los propios dirigentes, digo. La verdad que tiene pinta de que va a seguir para largo. Así que, bueno, de acá van a salir muchos mensajes. Más allá de lo que se diga, de lo verbal, los gestos, quienes estén, quienes no. Lo que salga de acá del PJ, digo, va a dejar mucha tela para cortar hacia adelante. Bueno, buenísimo, Martín. Yo, cuando llegue, si llegue el gobernador, avísanos, pedamos un toque y volvemos para ahí. ¿Dale? Muy bien. Gracias. Bueno, volvemos. Sí, señora. Sigue la interna del PJ en este año electoral, que recién empieza, ¿no? Sí. Pero vamos a cambiar de tema. Para.